Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Si alguien tenía dudas de que Neymar se quiere pirar del PSG, pues ahora mismo ya tiene menos. Sobre todo después de la última entrevista que dio a un canal francés muy famoso, insinuando claramente su deseo de abandonar el club parisino. Pero ahora mismo viene el bombazo. Según un medio francés muy importante, que sigue a Neymar muy de cerca, Neymar acaba de rechazar una oferta millonaria de Real Madrid de 35 millones netos al año y 5 años de contrato. Y el mismo medio afirma que Neymar hace pocos días ha mandado un mensaje a Messi diciendo textualmente Quiero jugar con Ousmane Dembélé este año en el Barcelona. Y me parece un joven que tiene un potencial y un talento enorme y dentro de poco va a ser incluso mejor que Kylian Mbappé. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.